Hoy vas a aprender a hacer animaciones de texto profesionales, 100% en Premiere Pro, sin plugins, sin presets... ¡Vamos! Obviamente elegís la letra que te guste, ponés el texto en el medio, asegúrate de alinearlo bien y después vamos a crear un rectángulo. Es muy importante chequear que el punto de ancla, el anchor point, esté exactamente en el centro. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un keyframe... ¡Un keyframe! Lo que vamos a hacer es añadir un keyframe y vamos a abrir la altura de este rectángulo hasta que tenga el tamaño que queramos. Y después vamos a mover la posición de este rectángulo desde esta derecha hacia la izquierda, justamente hasta que llegue hasta el principio del texto. Lo que vamos a hacer ahora es hacer que el texto se revele con esta línea que se corre. Para hacer eso vamos a duplicar esta capa de la línea y lo que vamos a hacer es agrandar y crear un sólido para que justamente actúe como un track mate. Si no entendés lo que estoy hablando, en este vídeo explico en profundidad que es un track mate, pero básicamente lo que vamos a hacer es hacer una máscara que se mueva de derecha hacia izquierda que vaya revelando el texto. Vamos a hacer una hamburguesa. Arriba de todo vamos a poner la línea, en el medio va a ser el sólido que creamos como máscara y abajo de todo vamos a tener nuestro texto. Lo que vamos a hacer es a nuestro texto ponerle el efecto track mate key, incrustación por pista mate. Y después lo que vamos a hacer es seleccionar el track de donde está nuestro sólido. La línea se mueve de derecha a izquierda, se mueve también el sólido y este sólido es el que está revelando el texto. Otra técnica muy fácil, ahora en vez de mover la línea vamos a hacer que solamente crezca desde el medio y de ahí abajo sale el texto. Lo podés hacer exactamente con el track mate aquí poniendo un sólido desde la línea hacia arriba o si no podés hacer una máscara en el texto y también tenés el mismo resultado. Como un bonus te dejo una animación sin ninguna línea para cuando vos tengas un texto chico y quieras pasar a un texto grande o al revés, tengas uno grande y quieras pasar a uno chico. Y por lo tanto vamos a destildar la escala uniforme, ok? Vamos a ir a los últimos 15 keyframes de ese texto. Truquito, si apretás shift y mueves con la flecha se va avanzando a 5 frames. Y de ahí en adelante vas a aumentar la anchura del texto. Manipulamos las curvas, le damos un poco de animación y después en el próximo texto que ya es un poco más ancho también tenemos que hacer una animación porque si no queda así cortado. Entonces vamos a ir a los primeros 15 frames de ese texto y lo que vamos a hacer es bajar un poco la anchura y luego aumentarla. Entonces cuando vos la unís queda de esta forma. Este mismo proceso lo podés hacer al revés para pasar de un texto ancho a un texto más ancho. No estoy grabando así. ¿Cómo pasar de esto? Me está hablando a mí. Yo no lo estoy ni mirando. ¿Cómo pasar de... ¿Cómo pasar de ahí? No.